Bienvenidos al Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa. Mi nombre es Miguel Peiró y soy doctor en física de partículas y cosmología y director de la Academia Art y Ciencia y hoy me vas a acompañar en un recorrido fascinante a través del arte y la ciencia gracias a la plataforma Priceless de Mastercard con motivo de la Semana de la Ciencia. He escogido para ti cuatro obras para que juntos reflexionemos sobre la ciencia, sobre algunos de sus aspectos más asombrosos y fundamentales. La ciencia es, en esencia, una actitud con la que interactuar con la naturaleza, que nos enseña a relacionarnos con ella de forma sostenible y equilibrada, pero además la ciencia es una forma de pensamiento presente en todos nosotros y es por ello muy importante impulsarla a todos los niveles. Este recorrido aspira a ser un llamamiento a la responsabilidad con la naturaleza y el acercamiento de la ciencia a todas las personas. ¿Me acompañas? La ciencia se asienta sobre tres pilares de los que hoy hablaremos, que son fundamentales a la hora de transmitirla. Misterio, asombro y descubrimiento. Si bien es cierto que la definición de ciencia ha ido cambiando con el curso de la historia, desde el punto de vista moderno podemos decir que se trata de una forma de conocimiento basada en la observación y la experimentación, bases del llamado método científico. La ciencia, por tanto, trata de deducir las causas o razones de la naturaleza, trata de entender el universo. Pero a mí me parece más sugerente la forma en la que Francesca Vidotto, una física teórica italiana, nos habla de ciencia y dice así La ciencia de la que quiero hablar no nace con la revolución copernicana o la filosofía helénica, nace en el momento en el que Eva arrancó la manzana. Es la exigencia de saber que forma parte de la naturaleza humana. Es por ello que he escogido este primer cuadro para que lo observemos juntos, porque representa precisamente esta escena. Es el momento en el que Eva arrancó la manzana, es esa exigencia de saber, es el corazón de la ciencia. En este cuadro de Jean Gossard podemos ver la expresión de ensoñación y dulce mirada de Eva, que me sugiere una curiosidad sin límites, asomándose a lo misterioso, una actitud que todos tendríamos, pues esta escena nos habla simbólicamente de los primeros seres humanos. La ciencia no es una salida profesional únicamente, la esencia de la ciencia tiene que ver con esa actitud de descubrimiento de Eva y, como decíamos, está basada en observar y experimentar, algo que todos hacemos en innumerables ocasiones. Podemos decir, por lo tanto, que la ciencia es ese impulso que nos lleva hacia la conquista de lo desconocido y que todos la poseemos. De hecho, en los niños se observa con total claridad. Recuerda, todos somos científicos en mayor o menor medida. Y es que la ciencia, como todo aprendizaje, se basa en lo desconocido, en lo misterioso. Llegamos así a esta segunda obra que quiero que contemplemos juntos, esta obra de Gerit Du, en la que una muchacha descubre el velo que tapa una ventana y se asoma a ella. La ciencia, al igual que esta muchacha, descubre, es decir, destapa o desvela lo que le es desconocido. La vela estaría así alumbrando el misterio de lo que ignora. Y es que en ciencia es muy importante transmitir todo lo que se sabe, pero también todo lo que no se sabe, porque la ciencia nos ha enseñado que un no lo sé no es una debilidad, es una oportunidad para aprender algo nuevo. Y es precisamente en ese no lo sé donde comienza el camino de la ciencia. Y es que estamos rodeados de misterios. Y aprender a mirar el mundo desde esta perspectiva nos acerca al conocimiento, nos acerca a la ciencia. Llegamos así a la tercera obra que quiero que veamos juntos. Es una escena religiosa de Matías Stom. En este cuadro me ha llamado poderosamente la atención las caras de asombro de los dos personajes de la izquierda ante la revelación inesperada que están recibiendo. Cuando uno es consciente de que ignora muchas cosas del mundo que le rodea, es capaz de asombrarse, como nuestros personajes, porque le predispone a lo inesperado, a lo incierto. Esta emoción, el asombro, es la que impulsa las ganas de conocer. Es esencial a la hora de despertar la inquietud y la curiosidad que nos llevan hacia la conquista de lo desconocido, hacia el descubrimiento. Y el que se asombra quiere aprender, quiere conocer, quiere descubrir. Este punto, el descubrimiento, marca el final de un recorrido cíclico en el que todo aprendizaje debería basarse, porque hemos de ser conscientes de que, cuando uno descubre, se abren nuevos interrogantes, llevándonos de nuevo al comienzo del camino, el misterio. En este cuadro de Angélica Kaufman, el último de nuestro recorrido, esta dama se presenta ante el espectador recreando un momento de inspiración clásica, en este caso ofrecer un sacrificio a Minerva. Esta diosa, una de las principales divinidades del mundo romano, es símbolo de la sabiduría, del conocimiento, y representa el final del ciclo que todo aprendizaje debe anhelar, el descubrimiento. La ciencia es sin lugar a dudas fascinante, nos enfrenta con lo desconocido, con el misterio, nos da la oportunidad de asombrarnos en cada momento, despertando así la curiosidad y la inquietud por el saber. Porque el que sabe que ignora es capaz de asombrarse, el que se asombra quiere aprender, y el que aprende descubre todo lo que desconoce. Este recorrido cíclico ha alimentado al ser humano desde el comienzo de los tiempos, este es el verdadero motor de la ciencia. Ya solo queda despedirme, espero que hayas disfrutado de este recorrido en el que nos hemos sumergido en la esencia de la ciencia a través de estas cuatro obras maestras del Museo Nacional Thyssen-Bornemitsa. Y recuerda, todos somos científicos, todos tenemos la responsabilidad de convivir en equilibrio con nuestro entorno, con la naturaleza, asombrarnos con sus misterios y sus maravillas. Y ahora ya sabes que para impulsar la ciencia tan solo tienes que alimentar el misterio que vive en cada uno de nosotros.